El martes 15 de mayo a partir de las 10 y media de la mañana, funcionarios del Museo Nacional realizarán una visita técnica con especialistas en conservación de México y Costa Rica en los monumentos arqueológicos El Silencio Finca 6 en Osa de Punta Arenas. Esto con motivo de la temporada 2018 de investigación en conservación de las esferas precolombinas ubicadas en dos sitios declarados Patrimonio Mundial. En primer lugar se trasladarán al sitio El Silencio y luego los interesados podrán trasladarse con los especialistas al sitio Finca 6. Los estudios que se realizan tienen como fin diagnosticar el estado de la parte expuesta de cinco esferas enterradas en Finca 6 y el análisis de la superficie total de la esfera más grande registrada en el país ubicada en el sitio arqueológico El Silencio, en la que se concretarán los mayores esfuerzos de la temporada con al menos 20 días dedicados a su investigación. Las pruebas y los datos a recolectar y análisis son vitales para la conservación y restauración futura de las esferas, etapa que se espera implementar a partir del 2019. Durante la visita los especialistas detallarán aspectos relacionados a los objetivos de la temporada 2018, las pruebas, equipo y avances de resultados de la primera temporada realizada en el 2017.